Andes es el municipio del suroeste antioqueño que ocupa el primer lugar con personas infectadas por VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida. 19 personas identificadas entre 19 y 45 años es el saldo que deja esta infección en el municipio. Es un fenómeno a nivel mundial, el incremento de los casos ha sido muy notorio en los últimos años. Entonces nosotros tenemos un incremento en el municipio de Andes que nosotros pasamos de estar reportando 9 casos en el mes de septiembre del 2014 a tener 19 casos a 31 de diciembre, ocupando el primer puesto en el suroeste antioqueño. A pesar que se tengan 19 casos de VIH diagnosticados, existe la posibilidad que las personas afectadas superen la cifra oficial, pues todo se basa en que por cada caso confirmado se desconocen al menos 5 más. Nosotros en Andes estamos hablando de aproximadamente 50.000 habitantes. Si en 25.000 tenemos 19 casos confirmados, entonces llevémoslo a epidemiología o estadística, tendríamos 38 o 40 casos pendientes por confirmar. Tener relaciones sexuales con personas desconocidas bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas son motivos que deben alentar a las personas a realizarse la prueba del VIH. La invitación es al autocuidado, que cada quien se haga responsable de cada quien para evitar que se corran riesgos innecesarios o que se tengan relaciones de alto riesgo, sin protección. El examen de VIH se debe realizar tres meses después de tener una conducta de alto riesgo. Este lo cubre el Plan Obligatorio de Salud. Según el Ministerio de Salud, en Colombia se diagnostican cada año 48.000 nuevos casos de contagio por este virus.